Pasado, presente y futuro. Empecemos por el pasado. Vamos a viajar a México. ¿Cómo fue ese viaje? Uy, muy guay. Además, me acordaré toda la vida porque llevaba una chica embarazada al lado, que era mexicana. Y cuando empezamos a sobrevolar la ciudad de México, yo y mi ignorancia pensé, digo, fíjate, además le dije, además lo pensé en voz alta, dije, uy, cuánta niebla tenemos en la ciudad de México, ¿no? Y me dijo ella, no, es smoke. Era polución. ¿Cómo era aquella Mónica Naranjo que en las discotecas, en los bares musicales y en casa nos volvía todos locos con sobrevivir? Pues todo lo contrario. Porque hacía música disco para la noche, para disfrutar, para el goce. Y yo me quedaba siempre en la habitación de un hotel durmiendo. Nunca he sido una persona nocturna, siempre fui una persona muy tranquila. Hacía música pop, hacía música para que la gente se divirtiera y lo pasara bien, pero no formaba yo parte de esos hábitos por la noche. Siempre fui muy disciplinada. ¿De qué sobrevivía Mónica Naranjo? ¿En aquel entonces? Sí. De nada. Es que era todo... Es que imagínate, el sueño de una adolescente se estaba haciendo realidad. Era el mundo gominola. Para mí era como decir, guau, o sea, todo esto está pasando. Todo lo que toda mi vida me he imaginado, todo lo que llevo soñando toda mi vida y a lo que me vengo preparando desde muy pequeña, se está materializando. ¡Qué guay! ¿Se comía el mundo o el mundo te comía? En aquel momento, no, nadie nos comíamos a nadie. Era, no sé, para mí era como una especie de juego. Había que cantar, yo estaba feliz por cantar, había que ponerse muy bonita, pues estaba feliz de ponerme bonita. La gente me cuidaba mucho, me otorgaba muchos mimos. Yo, a los años que viví en México, me quisieron mucho, me cuidaron mucho. Claro, es que ten en cuenta que yo era la niña. Era una compañía discogénica que tenía un montón de artistas y yo era la más pequeña. Era curioso. ¿Desatame o te desatabas? ¿En el escenario? ¿En la vida? No. No me desaté, no. ¿Y en el escenario? Sí, en el escenario era muy libre, sí. ¿A qué te es una bandera de libertad? Bueno, el trabajar con José Manuel Navarro tantísimos años es una persona que a mí me ha visto crecer. Claro, yo, mira, te había contado una anécdota muy bonita, que apenas he contado nunca. He contado siempre a las personas más cercanas. Cuando José Manuel Navarro le puso letras sobre vivir, me acuerdo que empecé a llorar de la emoción, me la estaba pasando y yo estaba leyéndola y empecé a llorar, empecé a llorar y me dice ¿Pero qué te pasa, tontita? Digo, es que soy yo, es que soy yo. Y dice, pues claro, ¿para quién va a ser? Si es que claro que eres tú, si la he hecho para ti, boba. No, no sé, cuando me puso para tener libertad, pues nunca se lo he preguntado, la verdad. Porque compusimos la canción juntos y él le hizo el texto. Pero él siempre ha dicho que siempre he sido muy animal. ¿El amor coloca? El amor coloca, sí, empeciliza mucho. Sí, el amor coloca. Si es el amor de verdad, coloca de verdad. ¿Y en qué lugar colocó el amor a Mónica Naranjo? ¿En esos años? ¿En esos años? ¿O hasta ahora? Bueno, para mí, el amor, tal y como yo lo he conocido, ha sido un pilar muy bonito y muy importante en mi vida. Yo siempre he pensado que tener una pareja estable te regala cosas y momentos muy bonitos. Yo en pareja he sido muy feliz. Lo que pasa es que, bueno, pues como decía mi comadre, se acabó el amor de impulsarlo. ¿Y en qué descoloca el amor? La decepción descoloca mucho. Las mentiras descolocan mucho. Mucho. La mentira, la decepción. A mí me... Sobre todo cuando llevas tantos años, ¿no? Que dices, esto no es necesario ahora. Ahora, sí, es necesario esto. Solo se vive una vez y ¿cuántas veces vives al día? Solo se vive una vez y a día de hoy vivo la vida como si fuera el último minuto de mi vida. Ayer tenía una comida con mi padre, que es una persona con la que hablo mucho, y le dije a mi padre, digo, si es que al final la vida no es para sufrir. La vida es para ser feliz. Y ser feliz, pues es una actitud. ¿Qué es imposible? A día de hoy, si crees en la metafísica, nada. ¿Y qué es posible? Lo más tangible. A mí lo más tangible y lo que más me llena es el amor. Pero el amor en todo su esplendor. No el amor de pareja, sino el amor. El amor hacia la vida, el amor hacia los amigos. El amor hacia las cositas. Yo, por ejemplo, el otro día me preguntaba qué era lo que más me gustaba en la vida y dije los animales. Me apasiona, o sea, los amo. Y me da igual que sean. O sea, es que tengo pasión por ellos. ¿Pasión también por este 25 aniversario? Más pasión es como, han pasado 25 años. Es como, que el otro día me enteré, que es que me decía mi socio, el otro día me decía. ¿Tú sabías que hace 25 años del lanzamiento de tu primer disco? Yo no. ¿Por qué solo cuatro fechas, si es que es solo de momento? ¿Y por qué empiezas por estas ciudades? Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona. Y Bilbao. Bueno, a ver, no ha habido un porqué en cuestión del orden, ¿no? Ha ido como, pues bueno, dependíamos un poco de los recintos y sus fechas. Entonces, pues hemos acomodado así la agenda. Claro, este año es un año de lanzamientos, no solamente en televisión, sino también en discográficos. Y era muy bonito juntar todo lo que ha pasado con todo lo que va a pasar. Entonces, era una celebración brutal en todos los aspectos. Y después también celebrar la vuelta a los escenarios, porque yo llevo cuatro años alejada de los escenarios. Entonces, cuatro fechas, porque quiero tomármelo con cautela, con tranquilidad, con humildad. Es decir, a ver, porque yo siempre digo que para subirse encima de esta en alguna tiene que estar muy cargada de energía para poder compartir. ¿Vértigo, pánico o ilusión? No, ilusión. Ni pánico ni vértigo. Vértigo me dan los 25 años que han pasado. ¿Una banda? ¿Una orquesta? ¿Un coro? Sí. ¿Por qué en estos momentos una gran superproducción, un gran superespectáculo? Hay que celebrarlo. Y aparte, lo que más adoro de todos estos 25 años es la forma en la que he crecido, profesionalmente. Siempre he luchado por la versatilidad y por distintas disciplinas. Y lo he conseguido. Me puedo dar el lujo de poder decir, las puedo hacer y las hago bien. ¿Qué va a significar para Mónica Naranjo volver al Palau San Jordi, a Barcelona? Bueno, pues lo mismo que en Madrid, ¿no? Es que al final es mi casa. O sea, cuando tocas en España es casa, cuando tocas en México es casa. Son lugares que te arropan, son lugares que te quieren, son lugares que por donde respiras hay afecto. ¿Y cuando cantas en un lugar que se llama Rocio Jurado? Pues eso te remueve mucho. Y hace que la extrañes mucho. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser este viaje, este 25 aniversario? E imagino también que aunque no hayan empezado todavía los ensayos, pero sí seguramente que algunas sorpresas tienes ya para desvelarnos o para compartir. Sorpresas van a haber. Pero no puedo desvelar nada. Si no, no serían sorpresas. Pero sí, estamos empezando ya a aislarlo todo. Es que son fechas importantes y muy significativas para mí. Entonces, el otro día, hace unas semanas, pude ya conseguir el repertorio para ese concierto. Me costó un montón. Yo creo que es la vez que más me ha costado. Porque claro, ahí tienes que separar los hits más importantes para el público y después esas canciones que han marcado un momento muy importante en tu corazón, en tu vida. Y entonces dices, bueno, es que de esta canción, de la única que se va a enterar voy a ser yo, porque nadie sabe la historia que me liga a esta canción. Entonces era como el descarte sí, pero el descarte no. Era como un juego de emociones un poco. Pero al final lo hemos conseguido. Y también hemos conseguido hilar lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que se edita en abril, mayo y ya veremos porque la compañía tiene pensado y sacando sencillos o lanzarlo todo ya de golpe en el mes de septiembre. Hemos hablado del pasado, hablamos ahora del presente y el futuro. No pienso en él. El futuro puede ser el 2 de octubre, el 19 de octubre, el 24 de octubre. Sí, pero tiene que llegar. Yo solamente a día de hoy pienso en lo que voy a hacer hasta esta noche. O sea, tengo un plan de trabajo y pienso en lo que voy a hacer hasta esta noche. Mañana Dios dirá. ¿Y lo que tienes preparado para mañana? ¿Cómo morning que hay? Pues mira, mañana hay cosas preparadas, pero cuando me levante por la mañana empezar a pensar. ¿Cómo lo encaro? O después a lo mejor durante una meditación esta noche diré, pues mira esto, esto y esto. Pero es que no... Siempre que he pensado en el futuro, al final todo ha acontecido de manera diferente a lo que yo pensaba. Entonces, como lo que tenemos seguro es el presente, pues el reino no sabe. Europa. Wow. Europa la compuse después de estar un montón de años sin bajar al estudio. ¿Por qué? ¿Por qué sin bajar al estudio? ¿Y qué significó para ti? Pues me di cuenta que seguía sabiendo componer. Después de tantos años sin hacerlo. ¿Te das cuenta que al final la música es el ignato dentro de mí? Pues dentro de los músicos, ¿no? Porque los que nacemos siendo música, moriremos siendo música. Al margen de que no volvamos nunca más a tocar un instrumento. Pasado, presente, futuro. 25 aniversario. Muchísimas gracias. A ti. A ti. Muy bien.